Feliz Día de Madre Feliz Día de Madre Feliz Día de Madre empresario con el doctor Ricardo Arias Mora aquí en la Comunidad Cristiana de Fe a las 7 de la mañana. Donación 15 mil pesos, pareja 20 mil. Inscríbete en el punto de información o en las oficinas de la iglesia. Ya puedes reclamar las boletas totalmente gratis en el punto de encuentro o en las oficinas de la iglesia para el stand-up comedy con Cristian Ramírez. El jueves 16 de mayo, la mejor excusa para evangelizar. Si llevas poco tiempo en la iglesia o deseas conocer más de nuestra visión y hacer parte de nuestros ministerios, te invitamos a una noche con los pastores, este viernes 17 de mayo a las 6 y 45 de la tarde. Haz parte de la semana especial de oración del 20 al 25 de mayo a las 6 de la mañana con los pastores de Comunidad Cristiana de Fe y ayuno especial viernes 25, 10 y 30 de la mañana. Te esperamos. Prepárate para el Gran Bazar el primero y dos de junio. Ya puedes apoyarnos trayendo ropa y artículos de hogar en buen estado. Todo por los niños de nuestra fundación. A partir de este fin de semana tenemos la serie El Milagro de tu Ministerio con el Pastor Andrés. No te lo pierdas. Te invitamos a participar en la inauguración de nuestra nueva sede, Comunidad Cristiana de Fe Itagüí. Viernes 24 de mayo, 7 de la noche. Estamos de aniversario. Sé parte de un collage fotográfico enviándonos una foto a comunicaciones.fepaisa.com donde muestres alguna experiencia que hayas vivido durante estos 19 años en la iglesia. ¡Anímate! No te quedes por fuera. Todos alguna vez hemos escuchado hablar acerca de la Convención Internacional Generaciones VIP y muchas veces podemos pensar que esto es sólo para líderes o para ministros de niños. ¡Error! Esta convención va dirigida para pastores, ministros, líderes, ministerios infantiles, fundaciones educativas y sociales, para familias y para ti. En el Salmo 145 del 4 al 5, Dios nos dice que Él desea manifestar a través de cada generación su poder, el esplendor de su gloria y su majestad. Bienvenidos a la Convención Internacional Generaciones VIP 2003, el esplendor de su gloria.